Sebastián Boldrini, nueva ayuda económica, tercera consecutiva, en este caso para el Club de Pesca de Villa Carlos Paz. ¿Qué tal, Manu? Sí, hoy nos encontramos en el Club de Pesca, que nos acompaña el Ale Fondolí, también el Tuti, como parte de la Comisión y Presidente, en esta gira que comenzamos a visitar a las instituciones deportivas y acercarles lo que es este subsidio, que va a ayudar también para algunas cuestiones de infraestructura, pero también ya comienza la Liga a partir del 14, y comiencen los viajes, que hoy el tema del transporte es fundamental, es lo más costoso, y creo que esto va a apalear un poquito la situación. Estamos pensando también para más adelante ya ver otro aporte y darle una mano con la provincia también y con la nación que tienen distintos trámites efectuados, a ver si podemos ayudarlo económicamente a las instituciones que están atravesando momentos difíciles. Presidente Alejandro Fantolino, se vienen nuevas obras, ¿dónde van a ir a estirar los fondos recibidos por la MUNI? Bueno, la verdad que tenemos un montón para gastar, tenemos tanto en los deportivos, como venía de decir, ahora estamos en la competencia, como también hay un par de obras que estamos haciendo, que seguimos construyendo, el paseo de ingreso, el tema del nuevo bar del club, baño, vestuario, bueno, estamos trabajando en una serie de obras y bueno, esto es una gran ayuda para nosotros para seguir creciendo, ¿no?, en infraestructura y en los deportivos también, para acompañar la competencia. Eso te iba a decir, ¿qué idea tienen a futuro en materia de objetivos con el básquetbol, que ya comienza el día lunes de local y también con el tema de voleibol? Bueno, la verdad que al ser el torneo mucho más corto, los objetivos que teníamos al principio de año quedaron un poco trastocados. La intención del club este año era ascender, tanto en voleibol como en el básquet, y bueno, veremos cómo vuelve la competencia, nosotros hemos tratado de entrenar en lo máximo posible, con todas las posibilidades que teníamos, y cada vez que tenemos la posibilidad de entrenar, entrenamos, y bueno, veremos cómo nos encuentra, porque al estar tramitado el torneo, no sabemos cómo están los demás equipos, pero el objetivo es ascender tanto en el básquet como en el gole, y si no se puede, por lo menos competir y estar muy cerca. Yo creo que con la vuelta de competencia ya es una ganancia para todos, hoy lo único que queremos es que los chicos puedan jugar al básquet y al gole, y bueno, después veremos los resultados que no son tan importantes. Bueno, Intendente, aporte económico para el club de pesca de Carlos Paz, importante en tiempos de pandemia, sabiendo que los clubes hoy por ahí están casi fundidos. Es así, y por eso siempre reconoce el esfuerzo de la familia de dirigentes deportivos, tú, tío Alejandro, creo que representan, y en nombre de ellos también felicitar a cada uno de los miembros de la comisión, es mucho el esfuerzo, el esfuerzo que hacen junto a los padres, siempre decimos, asóciense, la comunidad quiere que el club esté histórico, céntrico, pero también desarrolla muchísimas disciplinas, así que estos fondos siempre ayudan, seguramente vamos a hacer el esfuerzo para tener otro aporte y ayuda económica, acompañar lo que es gestión también en otros niveles estaduales, hacia nacional o provincial, y felicitar, es decir, que este club siente, ha sido en el proceso de la no flexibilización o restricción existente, la verdad, un ejemplo de responsabilidad. Y en ese camino se fueron sumando las actividades y obviamente con esta ansiedad ya empezó la competencia. Así que, felicitaciones a este querido club. Muchas gracias.